saludos y bienvenidos al nuevo capítulo de los foques radio show a través de los foques fm no veinte y nueve punto tres señores de actualidades con sujeto oro veinticuatro el hombre el mejor hombre el delicioso que que otro no esa delicia déjase la los tigres míos a musicología crisis a crazy están peleando por chulería los tigres míos algo breve agradecer a sujeto por tomar de su tiempo él se iba unos días a disfrutar de las montañas en república dominicana disfrutar de varios lagos en república dominicana pero dijo no déjame ir a los foques déjame dar cotorra con los tigres luego de una gira exitosa por europa luego de una gira exitosa por estados unidos el hombre no paró y sacó de su tiempecito viene con un masaje exótico y que encima de una jamaca o una vaina el hombre vino yo lo frené por donde tú estás voy por el nuevo no devuélvete quiero felicitar que hizo el ice que no le echo azúcar fue de maldad que lo hizo pero como quiera va para adentro mira sujeto se están matando hay crazy y va nadie que el negro malindo el negro malindo que está más bueno eso es la tan idea de ellos porque saben que hay una línea es una línea sujeto crazy musicólogo no tiene la mujer siempre quieren probar el corillo la vaina vaina lo morenito pero que no pueden por eso sea musicólogo le dio para decir que es el que está más bueno déjalo así buenísimo ponte buenísimo tú también y dilo yo no yo soy el mejor hombre conmigo que hay que hablar el mejor hombre descríbeme el mejor hombre el mejor hombre una persona que no anda adivinando en la vida yo todo lo que todo lo que hago tiene que tener criterio tú le llega si yo no todo lo que toco lo convierto en oro ok yo no soy una persona de esa que tal de que tocas botella de agua no porque después no puede todo lo convierte en oro no va a adivinar se me cayó el muñeco hay ok david se cae la jugada ahí el hombre todo lo toque todo lo que todo lo que todo lo que todo el hombre no ha dicho no toco mujer y en día donde ha ido variando el hombre va a los seguros siempre claro porque es que fue que ya tenemos mil años en esto para estar adivinando ni jodiendo ni dándole costura mujer ni hablando disparate andamos atrás de par de pesos que ya estamos entrando en edad son 37 años que yo tengo un niño sujeto como que no pero que tengo mucho en el fogueo heavy tú crees que yo soy como por ejemplo todo en vocero que tienen tres años viendo tres pesos y tú lo ves queriéndose matar di que con unos cadenones y no tiene ni donde dormir no bebé los tigres están red y de verdad hace mucho tiempo pero tú sabes tú tienes tu cadenón por ahí el cadenón con jesucristo una vaina pero yo soy el oro solo inventé fui yo yo tengo un cuello que es de ese ancho mira de ese ancho y la medalla es como así y me la pongo cuando me dé mi gana porque no me ha quedado la medalla más grande de dedique del país omega siempre ha sido el mejor en su área una vaina sujeto con 37 37 años te considera ya viejo es porque tú corriste a la calle muy temprano tú tienes como 22 años corriendo la calle sin darte cotorra si tú vivió como que son 60 yo que me estaba como con 18 años empezamos a desgranar gente de los 14 y hoy en día ya no estamos ni en eso ya está ya tenemos una vaina ya porque está ahí para que la gente sepa que uno oíte siente y parece le podría decir que sujeto el mismo ejemplo señor aquí todo el panel vamos a participar en esta parte de que el refrán de que el que anda con cojo al año cojea porque sujeto andado con de todo tipo de gente al lado abogado arquitecto y cracker y vicioso son los tigres míos yo nunca he estado ahí y hasta ahora no ha sonado yo no entiendo estos tigres estos tigres en coro un día de que están fumando tú estás desprogramado una vez que gastaste un bollo cuarto y te viste de que sin cuarto de que estoy yo por ejemplo yo no de migro yo no corro con nada de eso pero yo no entiendo cómo es que di que yo fumo y tú no fuma y anda conmigo al otro día y hay que estamos fumando es una moda de fulano no tiene sentido eso no 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 pero pero te han brindado a ti mira no porque que dime tú que uno no ve en el mundo de uno de todo entonces la mayoría de los tigres de uno están perdidos todo la mayoría se han muerto por todo por esa misma chelcha me voy a meterse o nada mira noche a noche aprendí yo una juca con la bate chica de pronto de la juca loco con la que me abre ese gol fue de un fundazo digo el loco se durmió ya disfrutaste sano pero a mí en la calle a mí nadie me va involucrado y que por ahí anda el loco borracho ahora yo soy duro en los bancos es que yo soy duro en los bancos los tigres son duros en jordan en la calle haciendo bulto y yo soy duro en los bancos mira lo primero que le dijo y no cayéndome atrás sujeto a navi cuando lo veo era que dejara de invertir en zapatos que porque él andaba gastando en eso cuál es tu opinión con respecto a los tigres que son así que los lo que reúnen lo gastan en zapatos los tigres que le gustan los jordan son los que tienen el mayor compromiso porque las mujeres la quieren gastar con uno jordan y un jordan ahora mismo se mete en 25 y 30 hay y yo dudo que las mujeres de estos tigres tengan de que todos los jordan también el tema una cosa sujeto y sabe más de técnica el mismo drácula las mujeres no puede venir no puede venirle con musaraña retomando eso de agua que me dijo que te la pusiera en el piso y ella es agua tuya mira te la dejo ahí grosero van a comenzar ustedes ya para que te vieras bien en tu vídeo estúpido quédate con tu agua fea y toma mírame sujeto anda por ahí un vídeo viral ahora los grupos de telegram en whatsapp dándose vida en qué cómo se dan esas filtraciones de los vídeos sujeto mira yo tú que era un tipo que yo voy a sacar un tiempito para para desgranar un par de gente no ya la franca porque eso es lo que ustedes quieren mira ahora mismo a mí me da pena y me da mucha vergüenza en mujeres de esos calibre la mujer de nuestro hoy en día que si no es con la nalga afuera ya no quieren salir en un vídeo y una foto y de que que se filtró tal vaina aquí a nadie se ha filtrado en un vídeo nunca eso es mentira y como usted lo sube guillado pone otro que lo suba eso lo hacíamos nosotros en el 70 fulano sube lo tú para que no le llegue voy a cruzar por esa yo no entiendo cómo que esto tiene aquí tandis que en una plaza y una vez que lo graban no porque muchas veces la mujer no está de acuerdo pero grábamos porque ese sonido reales porque el dios está hecho bien la discúlpame tú sabes bien y a los tigres puede ser sonido suave no le importa el problema que se busca una mujer de esa con su con su tigre normal grábame full lo subieron y entonces una vaina está tocando un tema ayer o antes de ayer de que el instagram a pesar de que tiene millones de usuarios al final es un mundo pequeño porque todos los tigres están dando las mismas mujeres como es historia sujeto y tú le hable de una tip y habla con todo el mundo ahora me enteré ahora de ir en el movimiento urbano a mí me da risa cada vez que yo veo de que fulano estaba con fulano que fulano estaba con fulano nosotros los tigres del movimiento urbano siempre hemos estado digo nosotros me voy a salir porque ya yo tengo tú sabes ya yo soy de la vieja en ese show por estos chamaquitos de ahora el que pega un tema le da todo entonces se pega a otro y también le da todo entonces ya se mantienen en ese ángulo fulano que está pegado ahora vamos a dar con fulano ahora es fulano vamos a dar con fulano y ellos se meten en una nota de que le quité la mujer a fulano usted no le ha quitado a nadie o yo usted lo que está comiendo vaina sopetía yo lo que anda en vaina tripita morcilla entre sí o pelo de ángel mira ha comido sopetiado sujeto tú sabes que hay mujeres con un atado que le han pasado la manito para ponerme lo quito para ponerme lo quito pero tú sabes que uno le pone la manita limpia no la desinfecta como tú te da cuenta que le han pasado la manito yo tengo una lavadora en mi casa que ahí yo te la meto digo de dos vueltas y uno la desinfecta bacano no porque hay tigres que no saben tratar a la mujer a la mujer se le enseña hasta uno uno productico bacano que hay por ahí para que se pongan heavy hay un hay un caso que está sucediendo sujeto con las las jóvenes una gran parte no todas nacidas en el año 2000 para acá del 2000 para acá o sea bien jovencita 22 años 20 18 malu trevejo estaba aquí tenemos una entrevista con malu sale en breve de la me gusta y comenta en esta entrevista ahora aquí digan estoy aquí y aquí que dice malu que se cansa de los hombres como que lo máximo que haya durado con un hombre una semana está complicado y ha durado hasta dos días y se jalta el tipo y lo suelta en banda y dice que las chicas son más divertidas le gustan más las mujeres porque las mujeres le dedican más tiempo a las mujeres en lo íntimo la chulería y en la vaina delicada qué usted piensa de eso es un tema muy delicado para mí porque por ejemplo yo tengo yo tengo par de amistades que tienen su pareja femenina pero yo yo como que no corro ahí tú sabes tú tienes amigas que tienen su pareja si la mayoría de amigas mía tiene su sí pero tú tienes amigas ya mayores de edad estoy hablando de las chamaquitas de ahora que están 20 años o menos de 20 yo digo yo digo que es una moda por un lado y por otro lado hay mujeres que se toman con uno estúpido que ellas generalizan y caen en el gancho de que las mujeres son mejores tú sabes que eso es mentira hay mujeres que agarran se conocen una rama de estúpido de inservible y meten a uno en esa onda y dice no creo que las mujeres eso es mentira cuando todavía si fuera así las mujeres no quisieran ser hombre porque no me diga a mí que tú con una vaina de goma vas a una diligencia más bacana que yo no me hablé de eso a mí entonces hay mujeres que quieren venir con vaina a otra usted para duro entonces no me vengan a venir que con ese engaño claro las mujeres serán su cariño y su sonido suave y es en su dili pero yo pienso que que la mujer muchas veces se equivoca haciendo coro con los ratones y generaliza una cosa entonces la modernidad la llegada de toda esta tecnología la rapidez porque este país está rápido como en eeuu ya la vaina está así estamos igualitos las redes corrientes verdad no todo todo el estilo de vida sujeto ha hecho que el hombre sea menos romántico y menos atento el hombre dominicano tú sabes que es un peluchito verdad doctor natra que es una flor no para un punteteo y pego en el peluche en la juca mira entonces eso hace que estemos perdiendo terreno las cosas ya han cambiado porque a la mujer que tú le vas con un peluche ahora mismo o hasta con una flor tú lo que puedes buscarte es un problema no todas sujetos no lo puedes generalizar te graba por arriba te graba por la ventana mira este la mujer puede ser mira este con que llegó el 90% el 90% el 90% lo más chico el 90% oye lo que le voy a decir usted el 90% de las mujeres deben el celular y deben pilas de vainas para tú venirle a ella con un peluche pero es que todo es un detalle de un día que detalle del coño ya no le paran a eso como que no paga el par de factura miren que están las mujeres 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 a ti no te dejas salir y cállate vamos pero la que ustedes conoce la que estoy diciendo no puede una relación a la colonia y la mujer no quiere no vamos por una misa que el domingo el 90% de las mujeres quieren ir para el coche pero no todo ese es el socoleo esa es mi área pero no podemos tocar eso con el barrio oye esa es mi área porque yo no toco esos temas aquí pero ella es quien habla el hombre más romántico del mundo señores él está en una coraza es verdad y el tipo una dama a las mujeres que me han tirado que son los sujetos increíbles a las mujeres 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 oye la historia lo último que traba a Estados Unidos fue un sistema que tiene en la casa entera con una música ambiental de pajaritos de baila que no lo dice eso ese es para yo vacacionar si un pajarito es romántico un pajarito tú sabes que los tigres uno se lleva de los tigres entonces los tigres me estaban echando vaina no porque tú vives para aquel lado tú entonces compramos una vaina para tener la rumba ahí grande tiene polvo tiene polvo una vaina cogiendo polvo ahí como 10 millones de pesos en ilumente ilumina me tosa vaina un diseñador biónico que traje ahí de Brasil guava ahí está el apartamento ahí y no quiero pasar por ahí vive yo ahí mira hija mía y paso a supervisar a mí déjame en el hombre tú le cocinas a una pareja tuya le haces su carnita mira un vinito mira te voy a decir algo yo soy muy espléndido y muy bacano con las mujeres por eso poca poca mujeres pueden acercarse al tipo me llega porque las mujeres la mayoría de mujeres tienen como una mala costumbre abren neveras sin tu mandala para revisando no cambiando radio el menudito el menudito el menudito ¿quién quiere llamar una nevera? el que usted está hecho compro oye está en tu casa wey automáticamente una mujer usa un cargador tuyo sin permiso toma claro se los roban porque son las drogas se los llevan las mujeres no ponen un cargador que se los roban y si vio que es del grande del nuevo ese no y son duras cambiándolo le ponen el viejo el cable viejo ¿sabes lo que le ponen el viejo? sujeto dice que la mujer que tiene que el otro pues no se busca mujer así no nada de eso sujeto yo vi algo ayer pero no voy a hablar te voy a hacer una anécdota no y la sigue viendo hoy mira yo el último error que cometí lo cometí con un compañero mío que se robó un arenquito hice una diligencia y salí muy involucrado entonces yo me acostumbré y por eso que yo utilizo muchas veces y hay personas que no lo entienden a mí no me yo no quiero saber de mujeres baratas ni pobre de mente porque yo no puedo andar asustado en la calle inmediatamente tú le preguntaste a una mujer hay problema ¿por qué? porque tú sientes que tiene un compromiso de cuando se vaya tener que pasarle una vaina esta tipa te en olla uno siempre tiene una prenda por ahí tirada unos relojes estas mujeres que no roban se inspiran cuando ven a ver se roban un celular hay suto siempre tú me entiendes no es que ellas son ladronas pero se inspiran cuando ven mucha vaina ven que ellos piensan que tú eres un descuidado como que tú dejaste eso entonces mujeres que también tú la misma nota de siempre uno la invita a usted y usted trae otra malocorita para cuando se pierde una vaina no sabes qué fue te han robado te han robado se te han liquidado objeto de valor que te han robado es mejor uno callaza mira yo no a mí la única vez que me atracaban prácticamente fue con Nipo yo te lo dije la otra vez Nipo subió los cueros y el cuero se me robó como 15 mil pesos y una cartera hay una vaina que la pasa todo el que vive solo sí que es lo que es con las mujeres que las mujeres cuando van y visitan a un tigre siempre se les queda un panty dejan un brasier una chancleta yo lo voto en automático yo lo voto te pasamos mucho doctor no no a mí no porque yo no llevo es que tú mejor le dice ven sin panty para que no lo deje mira sujeto te han tirado tu brujería tú has sentido eso te han dicho que te han hecho tu trabajo por más rato mire yo hay una fila de mujeres haciendo esa diligencia para poder detenerme pero tú contabilizalo vos el sujeto a mí me llaman de los altales de San Juan Puerto Plata Dajabón aquí hay 10 mujeres en fila que nada más ponen Joan Nova y unos limones cruzados unos clavos una vaina hay veces que tú me entiendes entonces uno yo no soy creyente de esa chelcha yo soy muy creyente de Dios lo que le han vendido a uno entonces uno trata de uno caminar derecho para uno no estar poniendo huevos hablando de eso Crazy Design es mi hermano pero Crazy está medio loco yo yo Crazy yo tengo miedo de juntarme con ayer lo llamé digo ¿qué pasó? digo pero es para saber cómo tú estabas yo tengo también que hablar con Crazy cuando me la ve Crazy se te va a ir mañana y cuando me la ve me voy y más ahora que tengo un par de pesos ahí ahora no sube yo no he escuchado tu opinión sobre DJ Sammy Ailín Maineta con el poco que usted lo deja que esa gente quiere hablando de eso ¿qué le está dando a Yen? hablando de eso ¿qué le está dando a Yen? si no yo no sé ustedes nunca saben no no yo no trabajo los dueños yo pienso que Sammy no debió dejarse con Yen ¿tú crees? es verdad que tenga cuidado que lo voy a ir haciendo coro con Romarilla y los mineras te metemos la mano Sammy ¿qué? cuidado ¿por qué no Dios hace con Yen? hay un tema que tenemos que dialogarlo yo no vengo aquí hasta hablando disparate vamos a empezar por aquí tú tienes un personal ¿me quito los lentes? sí dale preferible no porque ahorita dicen que estoy en el lado con ellos de luz ahora preferible preferible ¿para qué se va a hacer? fiel del flow fiel del flow déjatelo pues ¿y cuál es tu madre? ay dale no me toques me está acosando me está acosando te voy a llevar la picalía ya me arreglan las uñas mira hay un personal hay un par de gente del coro tuyo del personal de alofoques que se ponen a tengas usando carajitas tú sabes que las chamaquitas siempre quieren conocer los tigres coño quiero conocer alofoques bueno yo tengo una loma de mujeres que tú viste que yo la subo a las redes dale lo tú misma ah no yo te voy a llevar cuando él vamos juntando oíste le dan a la carajita pero nunca llega a la plaza jajaja y el miguel de la mar ojo con eso ojo con eso te llevo el mismo ojo con eso ojo con eso al lado de las órganos por lo de eso mira que él gritando de una vez el sol de México no este duro este duro el sol de México sí él lo fue duro él tiene cuatro jugantes te voy a dar una brecha bacana no hay contorra que estoy dando es igual que el par de manager también que tenemos acechando que mujeres quieren llegar a la altita y ellos creyendo que ellos gustan engatusan esa carajita porque pande es una mamichura con un viejo el diablo que no está es la altita que quieren llegarle ¿y qué contorra un manager una jeva de eso para engatusarla? ¿qué le dice? ¿qué le promete? no hay actividad hoy yo te voy a llevar para que conozca el tipo ahí llega ya tú sabes que tú hacía así ¿verdad? se queda coñado ese viejo el diablo tú no tienes una amiga le ponen una código de tigre pónmelo una juca a una fulana que va para allá se llama tal y un romo atrás de la tarima que no se vea mucho le llega te terminó el pari dódico antes súbele la guagua ¿viste? ¿ha pasado contigo eso? ¿tú también realista? uno antes hizo todo eso ya uno no tiene eso ¿qué tú piensas el movimiento actualmente? vaina de bó con chinchineo gracias a dios que yo estoy fuera de esa checha esa competencia esa competencia yo me la hago muy aquerosa hoy en día sí porque los tigres todos los tigres míos están pegados todos y los que están peleando por disparate en vez de invertir en su carrera lo primero que tienen a ser tigres es invertir en su imagen que ninguno tiene imagen ¿me entiende? estos tigres de uno parecen el por diosero estando pegados ¿tú sabes por qué? porque ellos creen que ellos creen que buscar ese par de pesos es que estoy burlado eso es mentira a las mujeres no les gustan los tigres que se ven repugnantes las mujeres bacanas no les gustan los ratones les llega ahora a la de embocera de pacotilla les gustan los ratones como ustedes pero esos tigres no tienen valor ni el verbo para darle a una tipa que sea alto calibre que sea fan de ellos de una vela me desencantan me van a decir ¿qué es lo que es? Topo dijo ayer que tiene miedo de que la calle se meta con chinchineo de la música aquí se pegaron muchísimo altitas secretos lápiz se pegó el mayor yo oí unos rumores por ahí y la calle como que respeta como ese espacio de la música como que no se diga y ahora como que hay como unos ambientes medio raros los otros días yo lo he visto un par de veces peleando de que con Roch tú eres altita déjalo altita que se maten ellos mano tú eres un chamaquito que trabaja bacano dale banda esos tigres entonces yo vivía matándome con altita antes jodiendo el error más grande que comete un promotor o un DJ para echarse con un altita es con todo el mundo eso no es que que el fulano que me paga pues deja esto entonces y ponte a hacer guaremate de fulano porque entonces pone nada más los discos de fulano en una discoteca digo yo no sé ah no yo trabajo con fulano es la que yo tengo que poner por eso que los DJs hoy en día no existen que está todo lo digital nadie quiere pagar a los DJs porque ahora es toda una competencia entonces tú le das entonces tú le das los cuartos a un DJ rian y viene otro y le da rian ah no fulano paga más que fulano va a poner a fulano y esa chelcha son estupidelli ya los tigres los tigres no queremos ni grabar por eso ya tú eso de embocero por ahí tú sabes lo que los emboceros que andan por esos chamaquitos haciendo diligencia y botando el pellejo dándole esos cuartos a los DJ y ellos ni lo ponen los tigres aquí los que están en los rochis los chimbalas los bravos esos tigres que están pegados a un lado usted puede gastar lo que usted quiera y a ustedes no lo van a poner normal los DJs que me coman con yuca si ellos quieren porque de eso soy yo de eso soy yo a mí nadie me puede venir a hablar de que de DJ porque el coro más bacano rangueado lo armamos nosotros que fue con Bolo 15 normal entonces no me pueden venir a mediquen con Torra y el DJ que anda por ahí burlado de nosotros los mineros y a Donnie para empezar que hace lo que uno diga entonces estos DJs tú lo ves ahora con unos cadenones que ni los artistas andan así está bien pero no le fronte a los artistas que usted no es de nada usted está joseando y está bacano pero deja de estar fronteando a los artistas no le enfrenten dale banda a los artistas y trabaja con todo el mundo hay muchos que no se dan su posición hay muchos que no se dan su valor que por eso que pasa lo que le pasó a Roche con Melvin te voy a hacer una pregunta que hace Melvin dando una entrevista al doctor para hablar de que de eso porque él quiere su rating que rating del diablo pero que no fue la forma de buscarlo él no debió buscar es una payasada Melvin es más bacano de ahí que es lo que hace Melvin hablando de que de eso si el loco le dijo dale banda a eso ya tú sabes otra vez que era que andaba desde el principio que se armó el problema se puede decir que el sujeto salió de la trampa hace mucho del género yo te voy a confirmar que yo estoy limpiecito hace mucho mentalmente monetariamente estoy en paz con mi música porque no tengo competencia yo tengo mi mundo aparte yo cuando me aburro en este país me embalo por ahí que gracias a Dios tengo un pasaporte ahí que habla en todo el idioma ¿eh? y estamos absorbiendo vaina extranjera ¿eh? o sea que no andamos tú le estás llegando para no comer ningún tipo de microbio ni de virus raro para que tú estés claro porque uno quisiera andar con otras mujeres de uno tripeando para un bar pero ellas mismas graban fulano graban y lo conocido anda duro sí anda duro anda duro tú me entiendes entonces en el movimiento hay muchos que dirían y lo digo de los tigres nosotros tenemos un repertorio ya muy amplio que nosotros ya grabamos para que la gente sepa cómo está vivo pero ya lo de nosotros está armado normal ahora me gustaría ver un tigre de estos aquí en esos países por ahí rompiendo donde están esos tigres con los cadenones de verdad y una mesa llena de blublados y los prendones de verdad y tú con el mundo del juguete arriba de que echándole vaina a los tigres tú estás loco muchacho los tigres te tiran hasta bollo de dinero arriba usted no es de nada yo pensaba que este era bacano porque usted lo que del mundo del juguete entonces no decepciones los tigres con unos cadenones del mundo del juguete en el cocote para cuando tú vayas a una tarima esos tigres burlados sentados ahí bebiendo todo tipo de bebidas dicen y qué es lo que dice este y yo traje a mi mujer a este ratón y a este que tú me traes a ver a mí los tigres se van en ese güey claro ese es el hombre que te gusta mira sujeto no te hemos visto en tiktok ¿por qué? en tiktok yo le tengo un odio a esa vaina ¿por qué? eso es fácil ¿cómo puedo hacerlo? tanto que lo apoyan sujeto ¿por qué sujeto? dale para atrás eso tú venías a salir agarrando un momentito no tú sabes que Jessica yo la voy a ir a la loca ¿sí? tú sabes que hay son esas mira el sol de México tú sabes que a diferencia de otro artista de tu tiempo ya del género que asumiste como tuyo que es el mambo conjuntamente con otros exponentes tú has sido el que ha aprovechado más las redes sociales hasta el punto que tú no necesitas no necesitas grabar música si el 99% de artista no me caen atrás se quedan planchados porque yo vi uno cuando diciendo el loco loco es comediante y yo entreteniéndome en mi casa tranquilo en mi estudio haciendo divareo y la vaina y subiendo los números y el tipo cobra tanto porque a mí ya uno no cobra por la música la gente es lo que quiere ver a uno contenido ¿verdad? ¿tú quieres ver al tipo? el tipo cuesta tanto si no llama a fulano que está pegado pero para tú ver al tipo cuesta tanto ¿por qué? tengo siempre la depensa llena una jipeta prendida en candela una mami que es lo que bote fuego al lado entonces ¿para dónde voy yo? de goza que me maten a mí eso tiene un precio usted sacarme de mi zona de conf tiene un precio tiene que pagar porque en vez de una piscina tengo tres entonces cuando ve una vez tú me vas a invitar tú vienes a huepelar entonces después de que la gente no lo humilla la piscina mía no tiene que pedir permiso en el lobby para cojo un horario Miguel bueno ahora fue que ahí fue que le dio pues sí entre el pecho la caja del pecho continuamos un correo cinco días antes usted cuando viene a ver sacó los domingos usted cuando viene a ver sacó los domingos en la tarde un sábado para bañarse con un coro y cuando viene a venir y se baña ahí el tipo llega y esa cuarta me importa la hora de un lado sigue me diciendo esto tiene que no han comprado casas y tienen unos carros y una baila dos millones de pesos en prendas no pero dos millones de pesos en prendas tiene cualquiera es una cadena mira yo dije que no voy a subir a una tarima y por mala suerte tengo un par y hoy con la perversa que he escrito yo dije que no voy a subir a una tarima hasta que no desaparezcan los cartieres yo estoy sufriendo es el COVID para mí es demasiado ese es mi COVID ¿lo cartier? ese es mi COVID Topo es mi hermano y no puedo no puedo demigrar mi loco Topo porque Topo está burlado tiene su prenda pero si Topo tiene un cartier mira ahí limpia bote los minas y que se para ahí en el parque de La Palma con un cartier de esos burlado entonces háblame de otra moda dos reloj en la muñeca aparte de ser incómodo señores porque no envidia porque yo me meto 20 reloj si yo quiero mira mi reloj ese reloj costó 150 pesos en Nueva York pero yo lo mojo y el tuyo tú no lo puedes mojar que te costó tanto digo yo no sé vamos a meter cartier y vamos a meter a ver cuál es más bacano el concepto de los dos reloj en la muñeca bueno yo pienso que es incómodo ¿cómo surge eso entonces? yo no sé porque yo veía a los raperos en eso pero para fotos no para andar porque yo me imagino que para tú veladora va a mirar los dos reloj pero es una bacanería de los tigres hay una moda ahora de hacerse la micropigmentación ¿qué es? la micropigmentación pónese los cabellos micropigmentación es tatuarse el folículo capilar no porque en realidad se vende al no poner nosotros local comercial al no poner nosotros lo que le sale es una decapitación de la vaina pintada ok ¿por qué no te pones cabello tú? oh Scott lo hizo ¿quién más lo ha hecho? Nabil Mariachi Mariachi el mariachi fue un intento fallido Vaina el hombre que se pone cabello después de ese calvo es un ridículo ¿cómo fue? ¿cuándo escuchó él? tú sabes los ridículos que se vería tú con unos cabellos puestos y que la mami chula te jale en la sensualidad y se embala con ese pedazo que ahora mismo eso no es vaina muñeca que se denunca que eso no es vaina muñeca eso es vaina natural eso puede ser normal ahora mismo los hombres están gritando más que la mujer en la cama que tú no sabes cuál es la mujer coño que maldita vaina entonces cuando viene a ver esa mujer viene y te decapita porque te va a decapitar y tú te pusiste de vaina sí pero a dónde pero lo que yo lo que yo me puse lo que yo me puse bueno tú tienes un cielo raso encendido tú tienes lo que yo me puse lo que yo me puse eso crece normal eso no son la vaina que se puso el chamaco ese lo que pasa es que ustedes no pueden ir a una promoción que de una vez están sentados ahí y con intercambios y que vamos a ponerte una vaina no que yo no camino con eso aquí hay gente que se ha hecho operación por intercambio y le han cerrado casi el íntegra yo no sabía yo no sabía yo no sabía que la mujer tú abierto y doctora le cerraba el íntegra mira de mi entorno yo no sabía que las mujeres financiaban di que el índole como así por comercial ya no te gusta la mujer operada o es la sujeto yo esto no tengo es que la mujer opera mira una vez por ejemplo yo besé una tipa que tenía como la boca y yo sentía sin darte cotorra como que yo estaba comiéndome una pared es que es desagradable es desagradable tú sabes pero yo entiendo que la mujer quiere que se le vea la boca grande pero que tú ganas con tener la boca grande y no saber darle el boqueteo no te hizo terro bacana si usted con su boca normal se aprende el boqueteo no hay que ponerse la grande o sea Naturowski Nature es fatal 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 mira cuando el hombre ya tiene que retirarse de la calle cuando está como yo como así cómodo la comodidad es parte del retiro porque si tú no estás cómodo no puedes retirarte digo yo le bajo te vas a retirar sin ni un chele el tipo está cómodo yo puedo poner una cafetería ya tranquilo se vende jugo y tostada y normal yo lo que no te voy a pasar hambre pero una cosa Santiago siempre critica el tema del conformismo y nosotros estamos viendo un sujeto cómodo su casa su agua sus vehículos sus tres piscinas su piscina sus canciones que ya pegó su repertorio y toca y toca o sea como que tú no estás haciendo nada para superar ese nivel entonces Santiago siempre ha criticado el conformismo la gente que se conforma como está tú te sientes cómodo no lo que pasa es que no es que a uno no le interesaría quizá uno está en la palestra siempre pero hoy en día ya pa 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 meterte mano heavy el microbio no nos deja fluir que el microbio nosotros no pelecemos a ese mundo de ahora mi hermano porque yo no voy a salir en un tema de que tu madre yo te avaleo yo me meto una vaina no o sea que lo de nosotros es el bulleteo el blin blineo el bandidaje bacano de la calle entonces ahora mismo se está consumiendo una vaina que andan estos menores con 23 y 22 y 14 vainas que cuando viene de esto suelta una vaina es lo que se curan contigo ahora hay que hablar de puñalamente y nosotros no estamos en esa vuelta si no es un maleanteo bien profundo no 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 pero tu sabes que los tigres son duros dándole pero nosotros hay que esperar que se calme la vaina que los tigres recojan tu sabes que esa música de los tigres es desechable si pero omega pegado te llama si un maleanteo por ejemplo donde esta la mere me miro pegado que llego la pared no esta hablando de machetear y de alea pero lo que te digo no es un tema de maleanteo pero que eso es una vaina que se filtró a nivel bacano y fue apoyado y los tigres le caímos atrás y le seguimos el coro normal porque estamos hablando de omega también no estamos hablando de un abatido te estoy diciendo lo que se está consumiendo ahora ahora que tiempo duró ese tema en la calle no poco tiempo entonces ahora mismo un tema te dura 24 horas pegado y gracias a dios nosotros hicimos un repertorio ya cuando no había internet que la gente conoce la música de uno revel porque yo te digo yo le digo a una jeva canta mundico entero de fulano y no se lo sabe pero tú sabes lo que se sabe el coro leo produciendo entonces que canción de ese guayeteo tú le puedes dedicar a una jeva no hay no hay no sin camu no hay par y sin dembo tampoco porque ya es un momento del perreo pero si tú no pones par de salsa bacana para enfriarte con la jeva si no ponía allí yo la macate en una intimidad todo el amor y la tipa chile en ahí le prende su juca su romo lo que ella beba pero si tú arrancas con dembo la tipa dice una vez un gancho usted quiere que yo piloné tú le llegas tiene que entrar suave no es porque cada música pasa un momento el bellaqueo se pone ya después que estamos sujeto en un play no se te ha zafado un dembo yo pongo mi dembo yo me hago el loco yo pongo mi horario le pones cilantro ancho no chuki 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 con piña con ese yo hago mi dili y par de dembo más pero hay unos dembo que están de pinga que hay que cogerle su para tú me entiendes pero el play el mío es bacano par de baladas se zafan dos tres dembo y tampoco puede exigir mucho tiene que traer tu radio también claro porque hay unas mujeres que vienen con unos discos que ya ni se lo saben en inglés ahora todas las mujeres ya indicó en inglés y no saben ni español bien di que adele ponme el de fulano por lo que voy a ir a otro poniéndolo pero cántame el tema pues ya lo puse sujeto tú haces mucha vida aquí en el centro de blu mola mira de plaza lama de plaza lama aquí a la sirena hay que hablar hay que hablar con el tipo lo que pasa que yo que mira me ha topado con par de crápulas ahí en cbj y mejor de gdi porque ahora la vaina los sitios claves se llenan de chopa y de ratón y tú dices que es lo que yo buco aquí cuando viene a ver que hay mucha gente rica allá en el país que están bacanos los tigres de los barrios no lo que pasa es que hay unos infiltrados que dicen que vamos para cbj vamos para blue mall pero nos jalan el gatillo ellos cruzan por ahí con la jeva y mierda está cerrada la vaina y ya andes paran en una barra sabrosa en la venezuela comiendo alitas se meten en un chimbal piden una juca dos romos y ya entonces de blue mall para donde tú y yo sabemos tiene que bajarle quiero felicitar a la pomposa que está enamorada es de la mía es de la mía verdad pero de la tuya como es de la mía es personal sujeto para terminar un aplauso para el mejor hombre pa que montaña que tú vas ahora pa donde que tú vas en realidad yo estaba ahora mismo sacando un contrato de la luz yo duré como tres días robándome la luz pa este lado tú sabes que es difícil porque los viajes no me daban tiempo entonces pégame la luz fue a peguer la luz me robé tres días de luz y fui y saqué el contrato ahora y hice esa diligencia pero pa que pa donde que tú vas que bote el golpe espérate por eso te estoy dando luz si no pongo la luz no puedo ir ok te entiendo ok me entiendo expectativa 2022 para terminar con sujeto de oro 24 proyecto nuevo que se yo no expectativa para el país completo para todos dale bueno ahora mismo estamos esperando que el COVID despegue un poco le llamo al COVID al género urbano estamos esperando que el COVID baje un poco la marcha estamos esperando que el COVID baje un poco la marcha que los tigres dejen de esa capitola porque ahora no se puede ir ni a una discoteca ni a un nada entonces ahora mismo lo que estamos es viviendo viviendo una buena chica al lado de uno hablando uno cuántos idiomas tú no te sabías eso de mí tú no me has visto tirando para el idioma dale dale ¿con cuál arranco? francés francés no me has visto le llamo también no me has visto las notificaciones las notificaciones de un país Gracias.